Música Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo y estamos nuevamente yendo a Mar del Plata, pero con mi madre Vos que tenés tus topo tips ¿Cómo puede ser que no me hayas sacado mi boleto siendo jubilada con el descuento? Realmente vos que das tantos consejos No pienso en los pobres jubilados, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, mañana es el cumpleaños de mi madre, no voy a decir cuántos porque me va a matar Pero la sorpresa, además de haberla traído a Mar del Plata Que bueno, no es sorpresa, le dije, vámonos a Mar del Plata Es que nos vamos a quedar en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad El mismísimo Hotel Hermitage, que está acá atrás mío Estoy yendo en estos momentos a arreglar el tema de la reserva y todo eso Y a mi vieja la dejé, nunca fue con las cosas Le dije que tenía que hacer un par de cosas por acá, chamullo Ah, y vale aclarar, ustedes quizás dirán Che, topo, sos un multimillonario que le pagas Dos noches van a hacer a tu madre En uno de los hoteles más prestigiosos de Mar del Plata Pues no, lo que hice es Me contacté con cada uno de los amigos, amigas, amigues De mi madre Nos interrumpió el caniche Y bueno, lo llamé y le dije Che, en vez de regalarle cosas que le gustan a mi madre Plantas y pañuelos de cuello Tiene 10 millones, basta Basta de estas cosas Pongan la guita y les regalo una experiencia Minimalismo, mamá, por favor Así que agarré, me contacté Le dije, che, es el cumple de mi vieja, bla, bla, bla La quiero llevar a Mar del Plata Y en un hotel careta Ponen guita y dijeron, sí Y conseguimos para pagar la habitación de acá Que no está tan caro O sea, por el tipo de hotel que ya van a ver lo que es Está 10 mil pesos la noche Este es nuestro cuarto Y van a descubrirlo conmigo No, no por reacción Bueno, bueno, bueno He aquí con vosotros Me da la sensación de que estamos en el hotel En la época de lujo, de prestigio, ¿no? Es como que vivimos como si estuviéramos en los 70 Pinta realmente Toda esta decoración de la sábana Los muebles, el empapelado Las cortinas, la ventana Es como que es un viaje en el tiempo Pero bien, todo mantenido, restaurado Me encanta Acá supongo tiene como para conectar con otra pieza O sea, le venís con la familia Y tenés ahí a los borreos del otro lado Las camas, bueno, individuales Cada uno de una plaza Yo esperaba dos de dos plazas Pero bueno, mucho a pedir Las mesitas de luz A ver si alguno se olvidó guita Siempre miro a ver si Acá nadie sabe que uno man, uno de dólares Miren el detalle de lo que es el frío bar Está como en este mueble de madera Y acá Bueno, iré a buscar a mi madre Y ver cómo reacciona Ante la llegada de este hotel Lo cual, creo que mi mamá va a decir ¿Para qué gastaste plata en esto? Es ridículo Es ridículo 3.32 3.32 Y tengo que ver el asiento Pablo quiere jugarlo ya Adelante Ay, qué emoción Viva el mar No, qué te puedo decir Que me da emoción Pero no, nadie se tenía que haber puesto No se gasta ni mucho dinero De cuando Sandro entraba por Colón Sí Que tuve la oportunidad de verlo Mejor dicho, tu padre Le tiraste una bombacha No, no Acostumbre, ese tipo de cosas Tienes que agradecer a todos los que te pagaron el regalo Sí Y nadie me dijo nada Ni nada por el estilo Si les agradezco Hay una persona que no puso ¿Y la creche de escrache o...? No, no, no Está fallando la luz Mamá, cortaste toda la luz Sí, buenas tardes Mirá, de la habitación 3.32 Que no puedo encender la luz del baño ¿Hay alguna cosa en especial para hacer para encender la luz? Tienes que sacar la tarjeta de la luz Dejarlo a 10 segundos Bueno, ahora sí Ahora sí, lo pudiste reparar Había que esperar 10 segundos con la tarjeta Porque bueno El baño está bien, mamá ¿Qué decís? Sí, perfecto Tampoco es el lujo, el baño No, es todo muy... Minimalista Minimalista y todo muy sobrio ¿Está bien que sea sobrio o está mal? Me gusta Tiene los vasitos ahí Noten el detalle, ¿no? De Hotel Hermitage ahí en el plástico Y todos los jaboncitos Todas esas cosas que no sé Chorea, entre comillas De los hoteles No Estamos en el gimnasio Me voy a sacar el barrijo porque no hay nadie Y tiene un toque de cosas antiguas Y tiene un toque de cosas antiguas Dime si eres old Pero tan old Mire este radiograbador con cassette Es vintage, vintage, vintage Welcome back to the 80s Y bueno, el gimnasio está bien Tiene, tiene, tipo, las bicis de spinning Estos para tratar Un par de cintas Este... La balanza Que de paso me voy a A pesar a vida Porque me pesaba todas las semanas Para los que me siguen aquí en Instagram Porque había empezado una dieta Jamás funcionó Empecé la dieta con 93 kilos Más o menos Ahora ¿Y cuánto estoy? Y sigo estando en 93 Ahí, bueno Técnicamente estoy en sobrepeso Y acá en esta parte Tenemos la puerta Que va al solarium Y a la pileta exterior Pero Como estamos fuera de temporada Y o pandemia Está cerrada Bueno, si bien no pudimos acceder A la piscina principal En el solarium del hotel Tenemos acceso a la Pileta, piscina climatizada Que está en el primer subsuelo Prácticamente escondida Esto podría funcionar Como un búnker antibombas Más no Es una lujosa Pileta Es tan bien callesto Y tan mirtalegranesco Que Es muy honda El hotel de Cocún Díganme Si no es igual Al hotel de Cocún Con estas piletas Y todo así Porque Si no tienen que Esa pileta rara Con esa forma Estés circular Es como para que Te sientes Y no sé Me da ese aire Es una mezcla Entre Cocún Y un telo del conurbano Seguramente se estén preguntando Lo mismo que yo Que es No hay ninguna persona Controlando Cuidando Un guardavida Al menos No Está bien La pileta es bajita Creo que La normativa Por ahí Eso no lo permite No lo sé No la conozco Pero Personalmente Creo que tendría que haber alguien Por más que El agua no me tape Qué sé yo ¿Nos vas a hacer un tour Por la ciudad de Mar del Plata? Bueno Un pequeño Dora Tour Sí De los lugares Que más frecuento yo Bueno Estamos subiendo La Loma de Colón Colón es una de las avenidas Principales De Mar del Plata Ahora que te jubilaste Podría ser guía turístico Me encantaría Le mando mi Instagram Caminando por Colón Y de plena Casualidad Nos acabamos de encontrar Con el presidente Del club aliado De Charlie En Mar del Plata Acá preparando La reunión Para mañana Para ir El 23 Allá a Buenos Aires 23 de Octubre Sí Avante Ahí vamos a estar todos En esa playa De estacionamiento Mis padres Realizaban Explotación infantil Me hacían laurear A mí con 15 años Estacionando autos Sin registro Ya prescribió Así lo puedo decir Sin registro Me hacían estacionar coche Y eso me traumó Y ahora no puedo estacionar Y encima me tenían Trabajando en negro Y me explotaban Dos de la mañana Solo dejaban Un adolescente 15 años En esa playa De estacionamiento Nunca tengan Una playa de estacionamiento Acá porque Van a pérdida El topo tip Es no tengan Playa de estacionamiento En Mar del Plata Esta casa Que ves acá Que me apasiona Es el Museo Castañina Y como dato curioso Tiene Que fue la primer Casa en Mar del Plata Que tuvo ascensor A principios Del siglo anterior Y dos aclaraciones Que va a ser acá El topo Dos topodatos Más escuchadas Que por ahí lo saben El nombre de la casa Se llama Villa Normandie Villa Normandie Por su estilo arquitectónico Precisamente Normandie Y lo segundo Es que esta Era la casa De veraneo De la familia Ortiz Basualdo Cuya casa De residencia Principal Estaba Donde hoy Se encuentra La embajada De Francia En la ciudad De Buenos Aires Ahí 9 de julio Libertador ¿Qué es esa torre Ahí? Es un castillo De Disney ¿Acaso? No, no, no Es la torre del agua Es hermosa Es donde se provee En este tanque Que no me acuerdo La cantidad De millones De litros Que tiene ¿Millones? ¿No serán miles? ¿Serán? No sé Lo vamos a poner abajo En un zócalo Lo vamos a poner abajo Para aclarar La gente pasaba Y te miraba Hasta de los autos Miraba Si sos una famosa Claro Pero no soy Una famosa Ahora sí vas a ser Más Contale a la gente Cómo es esa historia Del pingüino Hace muchos años Los años 70 No calculo en mi edad Estábamos con mi mamá Por acá Y un ex novio También Sí Y encontramos Un pingüino Que estaba caminando Por la playa Llegando al puerto Había un instituto marino Que pertenece a los militares No me acuerdo técnicamente El nombre Y nos vinimos caminando Con ese pingüino Que es pesadísimo O sea llevaste un pingüino En tu mano Y no te atacaba el pingüino No Porque no estaba bien el pingüino Y nos íbamos turnando Porque es pesadísimo Con un pingüino grande Vos ante la abuela Y vos Sí Vinimos todo el tramo Hasta que los depositamos Y con un arma Eran los 70 y pico Con un arma No nos dejaban pasar Con el pingüino Y le digo Mirá yo te lo dejo A ver si pueden hacer algo Pensamos que esa era La única solución Porque en ese momento Tampoco había asociaciones civiles Claro O llamabas por teléfono Exacto Pero en otras épocas ¿Qué pasó después con el pingüino? Seguramente que lo tiraron por ahí A mi hora que veníamos caminando Hacia el torreón Veo aquí Nonino Y de paso quiero contar Que Nonino Es el tango de Astor Piazzolla Porque Astor Piazzolla Justamente Es nativo marplatense Y ahora estamos yendo al torreón Ahí vamos a ir a tomar la medienda Hay historias Sobre el origen Y qué pasó Y por qué es el torreón del monje Pueden googlearlo Contalas vos Hay varias versiones Y a ver contate alguna No, no Que las googleen Claro que laburen también Acá no servimos Acá es un trabajo de investigación Claro loco Yo investigo Queda un título Hay que ir a investigar Claro Que no se queden con esto Así es como se aprende Ahora, la mezcolanza Que acabas de pedir Man, tipo Un cappuccino Con una papita Un tostado Un té Con un té Con un tostado La mezcolanza Que vas en este pobre estómago Vos vas a hacer Y yo voy a picar un poco Lo que pediste Bueno, hemos tomado Un cappuccino En mi caso Un té mi madre Una torta de manzana Un roll de caneda Y un tostado De queso y tomate Con papitas 1.400 pesos Está por arriba Del presupuesto Pero bueno Tomen dimensión Del lugar que es Lo que cuesta Pagás por el lugar Igual la calidad de la comida Está muy buena Por cierto son chicas Pero la calidad Es deliciosa Buen día Feliz cumpleaños Ahora sí Oficialmente Buenos días Estoy despierta De las 4 y media De la mañana Y vamos a desayunar 9 y media Vamos Vamos Bueno A mí me encanta Porque tiene todo Lo que me gusta A mí Todo lo que es Muebles antiguos Yo me siento Como pez en el agua Siempre me gustó Siempre me gustó Todo lo que es El arte puesto En la madera En los cristales Como Hay gente que le gusta Lo minimalista Que no sé por qué Mi hijo salió minimalista Conoceré tu hijo Quizás Estas facturas Manteculi La señora bien Que pide un té En este caso Café con leche El único que puede comer El topo en este desayuno Es el pan Así que Creo que tengo que avisar Que soy vegetariano Ya le voy a dar A una media luna Mirá la de la Proba A ver Proba Y evaluá el sabor Están buenas Media luna De mar de plata Pasan por la prueba De Dora La tetera Con una rajadura Y toda cascada Acá me va Vos solo presentarías así No El plato también está todo cascado Debería reponerse Tengo el defecto De mirar todo De mirar todos los detalles No es el defecto A ver, tú No, no sé Porque a veces miro Está mal Claro Ya es un poco más discreta Pero seguido a mis ojos Van a ver todos esos detalles Bueno, como empecé Termino mi estadía acá En el hotel Bárbaro Fue perfecto Agradezco a todo Lo que le hicieron posible Abstra Pero lo que quiero mencionar Que realmente Contribuyen con el país Al hacer este tipo de cosas ¿Podemos decir que de grande Te compartiste en burguesa, va? No, de ninguna manera Nunca lo decía Y mirá, mirá Contemplá Siempre Si esto no es la burguesía La burguesía ¿Dónde está? Perdón Siempre fui una trabajadora De esta manera Nos vamos a despedir Junto a mi madre De este capítulo De un topo por el mundo Y nos veremos La próxima